Gracias, gracias. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo afectuoso, un saludo de agradecimiento a Alfonso Cuarón, que ha incluido esta canción también en la película Roma, ha ganado tres Oscars. Yo tengo una amiga que tiene cuatro ojos para el marido, no sé. Pensar que esa canción yo tenía, se supone una novia, se supone porque a la hora de la verdad, se supone no fue favorable para mí. Yo fui a su triángulo, por eso no hay que desaprovechar nada en la vida, yo fui a su triángulo y yo pensaba que era su novio. Y cuando llegué me dijo, qué bueno que viste, te presento a mi novio. Me dijo, pero si tu novio soy yo. No, me dice, flaco es mi novio. Bueno, dije, te prometo que te voy a tratar de olvidar. Y después hice la canción, contando todo en contra de ella. Bueno, ahora sí, cuando gusten, maestro, tiene esta canción, que me encanta cantarla. Don Manzanero, mi hermano del alma, compuso una canción. Esta tarde, me lloré, me dije, ¿qué hay que correr? Bueno, a mí pasó exactamente lo mismo. Estaba en Buenos Aires y empezó a llover, me metí en un café. Y dije, voy a hacer lo que es un manzanero, está lloviendo. Y dije, el radio está tocando tu canción, me imaginé. Y yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover. ¿Manzanero? ¿Manzanero? ¿Soy yo? ¿Soy manzanero? Todos tenemos un manzanero cuando llueve. Hay algunos que no quieren que llueva cuando no tienen techo en la casa, pero bueno, así es la vida. Hay que lucharla a salir adelante. Ahora, de tanto a María, de tanto a María, de tanto, la suegra. Bueno, esta canción está dedicada a la suegra. Pero yo no sé si está dedicada a la suegra, pero no hablo nada de la suegra. Pero lo único es que el título que dice que Dios te aleje de mí. Ideal para la suegra, ¿verdad? Cuando gusten, hay que lo. Miren, el año pasado yo grabé un disco que fue un disco muy bonito, muy lindo. Todo el mundo lo escuchó. Estuvo primero en venta. Y, ¿cómo no va a estar primero en venta si cantaban Vicente Fernández, Pedrito Fernández, Café Tacuba, Matiz, Vicky, Palito Ortega y todo. Tremendo disco, tremendo disco. Bueno, esta noche invitamos a don Vicente, pero don Vicente no pudo venir. Y mandó un representante. ¿Quién? ¿Hay alguien más? Oh, pero no camino con Vicente. ¿Qué pasa? Oiga, lo veo muy franco, Vicente. Es que me pusieron a dieta, compadre. Ah, qué bueno. Bueno, me da gusto. ¿Por qué le dan orden a su pareja para que empiecen con la canción? Salve, pues. Empezamos. ¡Ja, ja! Un día me dijo, yo ya no quería cantar más. Dije, voy a vivir de mis derechos de autor y todo. Y Jesucristo me llama, me da una sanción de Ecuador. Me dice, Leo, tú eres uno de mis elegidos y yo quiero que utilices tus canciones para conquistar almas para el Señor. Y por eso estoy aquí. Para decirles que Jesucristo los ama. Para decirles que Jesucristo quiere que le abren el corazón. Para que Él pueda hacer las cosas maravillosas que ha hecho en tanta gente que andaban perdidas. Yo andaba perdido, pero tenía alguien siempre que me orientaba. Esa no es la otra, esa no es la otra, esa no es la otra. Dije, no. Jesucristo, puedo decir que me ha salvado porque hace que desde que lo conozco me ha acompañado en todo momento. Y hoy me doy el lujo de decirle a la gente, gracias que Jesucristo te encontró. Porque ahora eres una persona que da gusto estar contigo. Y esta canción se llama, Jesús es mi pastor. Bueno, yo tuve la suerte de vivir 10 años en México. Compuse muchas canciones para los bariásicos, compuse muchas canciones. Y creo que la mejor que yo compuse para México se llama Toque Mariachis Cáceres. Tengo que tocaron, lástima que están de rojo. Pero bueno, lo de Toluca, se lo agradece. Tengo un amigo que gracias a ellos, gracias a ellos yo aprendí a cantar, me metí en este negocio. Yo estaba en mi casa, teníamos una casa de muchas estrellas porque nos llevó en el patio. Y entonces se escuchaba la música de los Teen Tops ahí en Argentina. Y yo decía, yo quiero cantar como Enrique Guzmán. Y yo no sabía que Enrique era como yo, buen cantor. Y hoy hemos invitado a Tuti, que es el creador de los Teen Tops, para que nos acompañe en una canción. Gracias Tuti, Dios te bendiga. Gracias Tuti, Dios te bendiga. de muchas estrellas, porque nos llevo en el patio. Y entonces escuchaba la música de los Pink Tops en la Argentina. Y yo decía, yo quiero cantar como Enrique Guzmán. Y yo no sabía que Enrique era como yo, buen cantor. Y hoy hemos invitado a Tuti, que es el creador de los Pink Tops, para que nos acompañe en una canción. Gracias a todos por ver el día. La niña está triste Te tiene maravilla Miren, una señora le dice al marido Mi amor, acaban de matar a la purita que nos casó. Y el marido le dice Todos se pagan esta vida. Gracias, gracias. Esto nos llama la atención. ¿Qué es? ¿Un parlante? Sí, al fin, una balanza. Estaban traídos para pesarme. Bueno, yo pensaba que eran más ustedes. Suficiente, ¿no? Suena bien, suena bien. Por la sodio ya no traen más músicos porque suena bien así, con cinco. Antes traía diez chicas de coro y ahora miren, cuatro, mamá. La dueña del hotel, de House Kitty. Y ese, ustedes son pensionistas, ¿verdad? ¿Qué habitación tiene? Hay algo, ¿eh? Cierto, quedamos en nombre. No, 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 no. Bueno, maestros, habrá tres señoritos, tres señoras que quieran cantar conmigo. Que habrá posibilidad de subir. Bueno, si puede subir, se sube. Pero la canción dice así. En la próxima vez vamos a poner una escalera porque es muy difícil, muy difícil. ¿Esto qué es? ¿Un rosario? ¡Wow! Qué lindo el rosario. Gracias. para abrazarle a la margencita de Guadalupe, nuestra madrecita. Bueno, miren, me gustaría que un poquito de luz pueda ser en la sala, un poquito de luz. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Tercera es parte? Ya conozcaba en mi vida. Bueno, venga, 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 venga. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Quién es? Seis. ¿Seis años? Mira, fue el que estaba cansado de dos. O tú, o tú, o tú. Contame, ¿sabes cantar? No mucho. No mucho, sí. Qué bueno. No queremos competencia aquí. ¿El dónde eres? ¿El de México? Sí. Ah, muy bien. ¿Y tienes más hermanos? ¿Eh? ¿El más hermanos? No. No, qué bueno. Toda la herencia por ti. Que levanten la mano los que tienen de 30 años para arriba. ¿Cuántos de ustedes no se han enamorado con esta canción? Hablamos de 30 años para abajo y levanten la mano. Bueno, todos ustedes nacieron por culpa de esta canción. Esta canción dice así. Esta noche tenemos muchos amigos que nos visitan. Muchos de ellos son argentinos. Gracias por venir a visitarnos, a verlos. Ustedes saben que los argentinos tenemos fama de ser gente sencilla. Ustedes saben que los argentinos tienen que ser gente sencilla. Ustedes saben que los argentinos tienen que ser gente sencilla. Y yo le voy a demostrar que es verdad. El hijo del argentino le dice, papá, cuando sea grande, quiero ser como vos. ¿Y para qué, mi hijo? Va a tener un hijo como yo. Un argentino va al doctor y le dice, doctor, me pica los pies, me pica los pies. Bueno, sáquese los zapatos. Uy, si usted tiene hongos. ¿Hongos? Yo, será un champiñón. Y este es verdad. Yo lo, no es que lo inventé, yo lo oí. Y me pasó a mí esto. Con un amigo. Le dije, oye, ¿por qué te gusta vivir en Miami? En Miami hay muchas cubanas. Y que tienen las cubanas que no tienen las otras mujeres. Las cubanas dicen, costa la grande caballera. Argentina con pesada. Bueno, con el último, hermanos. Esa canción. Esa es una canción muy romántica. Muy romántica. Así que los que tienen la paredita al lado, que se tomen de la mano. Porque van a sentir algo suyo en la columna vertebral. Si sienten algo mojado, que se han dejado tirando agua. Los que no tienen la paredita, bueno, es que dan la mano los unos con nosotros. Las son las agarradas. Como mucha gente que es muy confiada y deja entrar las cuartelas en su casa, ¿verdad? Muy confiada. Por ejemplo, llega el marido a su casa y en la cama está un señor que no era él. Y me dice, Josefa, ¿qué hace ese hombre en mi cama? Maravilla. ¿Habrá dos solteros que quieran cantar conmigo? Maravilla. Vamos a dejarlos subir esta vez. No solteros, venga. Por favor, déjenlos subir. Déjenlos subir. Despacito. Otro soltero más. Bien. Qué bueno, hermano. Casi soltero. Sí, vi cómo estuvieron. La canción, la canción es así Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlamos a ti? ¿Eh? ¿A dónde nos sentimos tan solos? ¡Excelente! Han salvado una plata de un show Gracias hermano, gracias La conocí un domingo Ahora viene, ahora va a venir lo mejor No sé por qué les digo Bueno, denme en dos minutos que quiero decirles algo Un premio Nobel de la Paz o de literatura, mejor dicho Hindu, no indocumentado, sino hindú Él escribió algo tan lindo Se llama Ravindranathagore Él dijo Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama Qué lindo, qué lindo San Agustín San Agustín decía Cuando el hombre canta, reza dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Que el señor no me ha dado Más de mi amor Por loco es mi camino para mi ciudad Soy mi mujer, soy mi mujer, soy mi mujer Soy mi mujer, soy mi mujer Y te quiero ser verdad Por eso es mi mujer Oiga, ¿por qué no me dijeron? Perdón que admitimos además esta canción tan importante que es tan linda No, no, una cosa así Pero era un momento muy importante y Leo va de corrida y no nos da oportunidad de entrar Estamos elevando una vivienda al señor Leudano Esta historia de este producto, esto, ha sido una historia muy bonita Este pesa más que otro Este pesa más que otro porque este es de doble platino Doble platino Con más de 120 mil copias vendidas en México En una época que no se venden discos físicos Ustedes compraron su disco Y son 120 mil discos vendidos El disco más vendido del 2018 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Bueno, voy a tener el honor de presentarle a un amigo Un amigo tan querido por ustedes, por América, por el mundo Un hombre que ha cantado, ha sabido componer sus canciones sencillas Y hoy lo tenemos aquí al señor Armando Manzanero Para la bendición de todos Don Armando ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo no sé si usted compuso las canciones que dice, contigo aprendí, por la distancia, yo quiero confesarle que hombre, me levanté muchas novias, gracias a su canción, y en mi pueblo tenemos el problema que no llueve, no llueve, hay sapos de tres años que no saben nadar. Sí, sí, pero yo no quiero decirte que todo el mundo me decía eso desde que surgí, todo el mundo me decía, Armando, manzanero, ¿cuántas novias he levantado las mujeres que he tenido con las canciones de su vez? Y deseo yo, carajo, todos han levantado mujeres de ilusión. Así pasa Don Manzanero, pero bueno, peor es cantar las canciones a los hombres porque, no, hasta allá no, hasta allá no. Don Manzanero es un honor para mí que haya aceptado esta invitación. Yo conocí a Don Manzanero en un hotel donde yo vivía, después de vivir en un ranchito ahí, yo fui a vivir ese hotel, y casi lo compro, me faltó dinero. Ahí lo conocí, estaba haciendo, estaba en un chiquín, 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 chiquín. Sí, sí, estaba exchange, yo dije accen ¿Estáñese Bolsonaro, sí, por favor? Yo quisiese saludarlo al manzanero. Le dije, no, diga no, diga no, diga no. Dígame el manzanero al manto. Pero han querido en la Argentina. Quiero decirlo. ¿Y a usted, usted quiere mucho arrojanud? ¿Cuál es la razón? Porque la segunda misma mía, la segunda educación, tanto musical, como personas, yo la recibo en la Argentina. voy en un punto crucial cuando me hacía parte de todo eso por eso amo mucho a todo lo que tenga que dar con la vida ore por nosotros necesitamos necesitamos que haya gente que realmente gira a Argentina porque los candidatos se hacen mucho de desear yo te agradezco mucho Leo que me hayan invitado a compartir con mis paisanos con mi gente a esta toda gente que has contado que has tenido aquí agradezco mucho y pues voy a arrancar yo no puedo dejar de contar un cuento siempre cuento que es un cuento suyo Armando quiere tanto a los argentinos que aprendió a ver como son los argentinos y este era un argentino que estaba con una chica y la chica le decía Jesús mío Dios mío y la que quiere decir decimos carnito no buenas noches gracias gracias yo estoy cumpliendo 84 años bravo 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 es hora estoy pensando que ya se es la cabeza me tengo problemada la aceptonía para la de esta semana porque ya no quiero no puedo mantener más hijos el tamaño que tengo pues se debe a que cuando yo nací mi mamá no tenía leche materna para amamantarme entonces afortunadamente me recuerdo que la tuve hasta los 13, 14 años y que ella no quería que se fuera entonces los problemas con mi mamá y mi papá comenzaron porque quien se quería quedar con esa muchacha para lo mismo era mi papá entonces había tenido problemas que oye mi mamá no quiso y le dijo mi papá en esa forma le dijo nada más esperamos que el maldito crezca y tú y yo nos separamos usted ha hecho mucho miedo a la familia pero verás que no se separaron nunca gracias gracias es igual es igual para mí está muy está muy alto si yo me caigo me caigo de ahí me mato entonces mi mamá le dijo le dijo mi papá le dijo mi mamá yo te prometo te voy a cambiar voy a cambiar ya no voy a ser ese tipo que si tú conoces y le hice una canción y como estamos en familia se la voy a decir me hice así yo me voy a acompañar a grandes cantantes de esos de hace años me llevaban a todos lados a todos lados me llevaban me llevaban me había visto y un señor que recuerdo mucho que seguramente los abuelos de ustedes escucharon que se llamaban Pedro Vargas y un día me llevó Don Pedro a un lugar donde había un puro tipo de picolón pero muy grandotes y me dice me dijo Don Pedro vas a oír como tocan jazz los de Harlan en Nueva York y efectivamente pero lo que más les aprendí fue las cosas que mis hermanos están tocando si me dicen oh yeah nunca era una canción americana falta la palabra baby voy a ver mamelana voy a ver es una enorme emoción por estar en este gran escenario de este gran recinto auditorio nacional pero compartiendo conviviendo disfrutando de estos dos íconos el señor Leudán y bueno que les puedo decir del señor Armando Manzanero que me batizó con un slogan que dice la mujer que nació para cantar y bueno ese slogan quedará en mi alma en mi espíritu y mi corazón por siempre yo se lo agradezco infinitamente de verdad es una enorme emoción estar aquí en este escenario con él con todos ustedes los que están aquí estos grandes músicos y ustedes mi público vamos a ver esta canción precisamente de el maestro Armando Manzanero una de las primeras intérpretes de esta canción que es intensa tiene un mensaje bueno ya la escucharán dice así ese abrazo que nos damos los dos cuando nos mandamos aquí aquí estás tú 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 Puedo presentar el productor, este proyecto de Niconos. El señor Hugo Mejuto está acá. Muchas gracias. Hugo Mejuto, el productor, el creador de Niconos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.